Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en medio de las tripulaciones. Por tanto no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspase los montes al corazón del mar, aunque brame y se turbe las aguas y tiemble los montes a causa de su braveza. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella y no será como vida. Dios la ayudará, la aclarecerá a la mañana. Las naciones turpearon los reinos, dio a su voz, se derivaron la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Que Dios los bendiga, amados hermanos. Es una bendición poderlos saludar en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Le damos gracias al Señor por esta oportunidad, por esta bendición que Él nos concede de poder estar en su presencia, de poder anunciar, poder hablar un momento de la palabra del Señor. Sin duda también poder orar por su vida. Sabiendo, dice la palabra, que la oración del gusto puede mucho. La oración, hermano, es un arma tan poderosa, pero lo más importante es que confiemos en Dios. Dios, hermano, es nuestra fortaleza. Dios es tu pronto auxilio en medio de las tribulaciones. En medio de las dificultades, Dios está ahí para ayudarte. Dios está ahí para sostenerte, para darte la fuerza necesaria. Confía en Dios. No se aflige tu alma. No se turbe tu corazón. Cree en Dios. Cree tan solamente en Él, tan solamente en su palabra. Recuerda que la palabra de Dios tiene poder. La palabra de Dios tiene poder. Aquel hombre llamado Centurión. Uno de sus criados le dijo al Señor, el Señor, solo ve a mi casa. Porque uno de mis criados es tan enfermo. Pero solo di la palabra, Señor. Aquel Centurión creyó que en la palabra de Jesús hay poder. Solo cree la palabra. Confiesa la palabra. En tu boca, en tu corazón está, para que la declares en el nombre de Jesús. Te animo en esta tarde, a que te agarres fuertemente de la mano del Señor. No importa lo que estás pasando. No importa lo que estás viviendo. Solo confía en Él. Recuerda que tu socorro viene de Dios. Recuerda que la respuesta viene de Dios para tu vida. Con todo mi corazón. Quiero compartirte esta palabra. Quiero compartirte esta palabra que Dios ponía hoy en mi corazón. Que solamente en Él hay vida. Y vida eterna. Que solamente en Jesús hay solución. Que solamente en Jesús hay respuesta. Que solamente en Él puedes hallar el perdón de tus pecados. Solamente Jesús. Solo Jesús tiene poder para ayudarte. En ningún otro más. En ningún otro hay esa respuesta que tú necesitas. Y no solamente Jesús. Voy a leer la palabra del Señor honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y dice. Pablo le da a entender a la iglesia de Éfeso y le dice. Que solamente Jesús, el Hijo de Dios, vino para darnos vida eterna. Cuando estábamos en el pecado, cuando estábamos en el pecado, posiblemente estabas en el vicio del alcoholismo. Estábamos sin Dios, sin esperanza. Estábamos sentenciados a la muerte. Pero Jesús, el Hijo de Dios, decidió dejar su trono. Decidió dejar su lugar. Decidió morir en aquella cruz del Calvario. Para darnos vida, para perdonarte, para salvarte, para liberarte de la condenación eterna y darnos una vida eterna. En el libro de Segunda de Corintios, capítulo 5, verso 21, dice. Que aquel que no conoció pecado, se hizo pecador por ti y por mí. Para que seamos justificados en el Señor. Para que seamos justificados, redenciados por su sangre. Él nos dio vida. ¿Te acuerdas? ¿Cómo estaba tu vida, aun cuando no hayas venido a los pies del Señor? ¿Cómo estaba tu condición? Posiblemente estabas esclavizado por el pecado. Estabas atado por el pecado. Estabas siendo oprimido por el enemigo. Pero Jesús, tuvo misericordia de ti y de mí. Jesús vino a morir. En aquella cruz del Calvario y derramando su sangre por medio de la sangre de Jesucristo. Hoy somos lavados. Hoy somos limpiados. Hoy somos perdonados. Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hemos sido reconciliados con el Padre. Nos dio vida. Hoy nos dio paz. Cambió esa tristeza en gozo. Te sacó de las tinieblas a su luz admirable. Te sacó de ese lodo cenagoso. Te sacó de ese lodo cenagoso. Puso tus pies sobre peña. Enderezó tus pasos. Enderezó mis pasos. Cristo Jesús vino a darnos vida. Cuando nosotros estábamos muertos. En nuestros delitos. En nuestros pecados. En los cuales dijo Pablo. Anduvisteis en otro tiempo. Anduvisteis en otro tiempo. Dios mío. Dios mío. Vivíamos nosotros en otro tiempo. ¿Cómo vivíamos nosotros? En los deseos de nuestra carne. Haciendo la voluntad de la carne. y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, pero hoy hemos sido rescatados, hoy hermano le doy gracias a Dios, porque Él apareció para deshacer, para destruir las obras del enemigo, el salmista David dijo en uno de los salmos, salmo 103 dijo, bendice alma mía Jehová, bendiga todo mi ser y su santo nombre, bendice alma mía Jehová, y nunca olvides ninguno de sus beneficios, nunca te olvides de donde Dios te ha sacado, nunca te olvides de donde Dios te ha rescatado, nunca te olvides de donde Dios te ha levantado, si tienes lo que tienes ahora es por gracia, por misericordia de Dios, ha sido favor de Dios, porque antes vivíamos y andábamos en los deseos de la carne, pero ahora, ahora que tenemos a Cristo, tenemos a Jesús en nuestro corazón, ya no andamos según la carne, sino andamos según el Espíritu, porque los que son de la carne, dice la palabra, en el libro de Romanos, piensan en las cosas de la carne, pero nosotros que hemos recibido a Jesucristo como Señor y Salvador, ya no pensamos en las cosas de la carne, sino en las cosas del Espíritu, porque las cosas del Espíritu son vida, las cosas del Espíritu son paz. Dios, más Dios, pero Dios, que es tan rico en su misericordia, con su gran amor nos amó, a Jesús no le importó cómo estábamos, Él dijo yo voy a morir por toda la humanidad, para que la humanidad, para que la humanidad tenga vida eterna, Dios mostró su amor, en que siendo aún pecadores, en que siendo aún pecadores, Él murió por nosotros, Jesús no vino a llamar a justos, Jesús no vino a buscar a los sanos, porque los sanos no necesitan de médico, Jesús no vino a llamar a justos, sino Jesús vino por los pecadores, para que el pecador se arrepienta y reconozca que solamente Jesús hay vida eterna, y esta es la vida eterna, dijo Jesús, que te conozcan a ti, que tú eres el Dios verdadero, que tú eres el Dios que perdona multitudes de pecados, que tú eres el Dios el que restaura, que tú eres el Dios que puede cambiar al ser humano, que tú eres el Dios que puede transformar, Dios iglesia, Dios que es tan rico en su misericordia, a pesar de lo que somos, nos sigue amando, a pesar que quizás le fallamos muchas veces, Dios nos dice, te amo con amor eterno, a pesar de lo que somos, Dios nos dice, yo sigo permaneciendo fiel, porque de tal manera, amó Dios al mundo, que ha dado a su único hijo, para que todo aquel que en él crea, no se pierda, dice su palabra, sino que tenga más vida eterna, Jesús vino a darnos esa vida eterna, Jesús vino a darnos vida, Jesús vino a dar vida, donde había muerte, posiblemente, llega un momento, donde la mentalidad del ser humano, decir a que el hombre no va a cambiar, aquel hombre nunca se va a levantar, aquella mujer nunca va a cambiar, va a seguir en el pecado, pero en la mentalidad del Señor, por eso su palabra dice, que mis pensamientos, no son como sus pensamientos, los pensamientos de Dios, son tan diferentes, como la del ser humano, el pensamiento de Dios es, que aquel que está en el pecado, se va a levantar, que aquel que está en el vicio, del alcoholismo, va a ser transformado, que aquel que está cautivado, va a ser libre, libre, no para pecar, libre, para hablar del amor de Dios, la verdadera libertad, la encontramos en Jesús, conoceréis la verdad, dijo el Señor, solamente en Jesús, hallamos la verdad, Él es la verdad, Él es la vida, y nadie viene al Padre, si no es por medio, de nuestro Señor Jesucristo, Él vino a darnos vida, Él no vino a iglesia, para condenarnos, en el libro de San Juan, capítulo 3, verso 17, dice la palabra del Señor, alabado sea su nombre, porque no envió Dios a su Hijo, para condenar al mundo, sino para que el mundo, sea salvo por Él, Jesús no te vino a condenar, Jesús no vino a condenarnos, Jesús no vino a condenarnos, Jesús vino a salvarnos, del mundo, Jesús vino a salvarnos, del pecado, Jesús vino a salvarte, Jesús vino a salvar tu familia, Jesús vino a restaurar tu vida, Jesús hermano vino, no para darnos vida eterna, aún cuando estábamos muertos, oiga esto, aún cuando estábamos muertos, en nuestros pecados, nos dio vida, solamente Jesús puede darte esa vida, cuanta gente hoy ha sido cegada, por el enemigo, viven pero espiritualmente, están muertos, pero cuando aparece, nuestro Señor Jesucristo, Jesús hermano venció la muerte, Jesús venció la tumba, venció la muerte, hoy Jesús te dice, yo he venido, para que tengas vida, Él vino a darnos vida, juntamente con Cristo, por gracias soy salvo, juntamente con Él, nos resucitó, asimismo nos hizo sentar, en los lugares celestiales, con Cristo Jesús, no merecemos, no merecemos, pero Dios que es tan rico, en misericordia, vino a perdonarte, cuando para ti, ya no había esperanza, cuando para ti, ya no había solución, Jesús dijo, yo vine a darte vida, para que testifiques, mi poder, para que testifiques, lo que yo hago contigo, aunque el diablo hermano, ha querido destruir tu vida, aunque el enemigo, ha venido para destruir, tu hogar y tu matrimonio, ha venido para robar, la misericordia de Dios, esa paz, no importa, cómo te sientes, cómo te encuentras, en qué lugar, estás en esta hora, Jesús te dice, hijo, yo te amo, hijo, con amor eterno, te he amado, por cuanto he prolongado, mi misericordia, sobre tu vida, la misericordia, la misericordia de Dios, hermano, no se compara, el amor de Dios, no se compara, Dios es un Dios, de nuevas oportunidades, de nuevas oportunidades, Dios hermano, tiene poder, para ayudarte, solamente Dios, puede darte vida, posiblemente, sientes, que ya todo está perdido, que ya todo está perdido, que ya no hay esperanza, como un día, Marta le dijo al Señor, le dijo, maestro, si estuvieras aquí, mi hermano Lázaro, no hubiera muerto, él no se hubiera muerto, pero Jesús dijo, mi hora ha llegado, mi hora ha llegado, para que yo me pueda glorificar, y el Padre también, sea glorificado, por siempre, Jesús le dijo a Marta, Marta, quita ya la piedra, Marta dijo, no Señor, ya no hay esperanza, mi hermano, lleva cuatro días, sepultado, mi hermano, lleva cuatro días, muerto, pero tú vienes, y me dices, que tengo que quitar la piedra, Marta, no entendía, que solamente, Jesús, había vida, y que solamente, en él, había esa resurrección, porque su palabra, dice, que todo aquel, que esté muerto, tendrá vida, y todo aquel, que murió en Cristo, hermano, va a ser resucitado, yo soy la resurrección, y la vida, dijo Jesús, el que esté muerto, todo aquel, que está muerto, y cree en Jesús, tendrá esa vida eterna, tendrá la vida eterna, Marita, quita la piedra, su hermano, vuelve a tener vida, porque Jesús, le da la palabra, y le dice, sal, ¿de dónde estás? y aquel, que estaba muerto, sale, recibe la palabra, porque Jesús, hermano, dice su palabra, en el libro, de San Juan, capítulo 11, el libro, de San Juan, capítulo 11, verso 42, yo sabía, que siempre me oyes, pero lo dije, por causa, de la multitud, que está alrededor, para que crean, que tú eres, el que me has enviado, cree en Jesús, cree en Él, confía en Él, y el que había dicho esto, clamó a gran voz, diciendo, Lázaro, ven fuera, y el que había muerto, oiga esta palabra, el que había muerto, salió, atado de manos, y pies, con vendas, y el rostro, envuelto, en un sudario, Jesús, le dijo, desátele, y déjele ir, Jesús, vino a darnos vida, Jesús, vino a cambiar, esa tristeza, en gozo, Jesús, vino a darte, la paz, que el mundo, no te lo puede dar, Jesús, puede llenar, ese vacío, que sientes, en tu corazón, Jesús, puede sanar, esa enfermedad, Jesús, puede curar, y tus heridas, solamente, Jesús, puede ayudarte, a perdonar, a sacar, lo que tienes, en tu corazón, solamente, Jesús, lo puede hacer, contigo, Él vino, a darnos vida, Él vino, a darte vida, ya no busques, la solución, ya no busques, la solución, en otras partes, en otro lugar, ya no busques, la solución, con el brujo, con el hechicero, con la divino, mejor empieza, a doblar, tus rodillas, y empieza, a aclamar, al Rey, de gloria, empieza, a doblar, tus rodillas, y reconoce, que le has fallado, reconoce, tus faltas, reconoce, tus errores, dice el Señor, que si confesamos, nuestros pecados, Él es fiel, y justo, para perdonarnos, confiesa, tus pecados, confiesa, que le has fallado, confiesa, tus errores, clámale, al Dios, de los cielos, clámale, al Dios, que respondió, a Elías, estando, en el monte, Carmelo, clámale, al Dios, que había sanado, aquella mujer, que padecía, doce años, de flujo, de sangre, clámale, a ese Dios, que dio, a su único Hijo, a morir, en aquella cruz, del Calvario, clámale, a Él, Él te puede ayudar, Él te puede fortalecer, Él te puede consolar, Él puede llenar, y tu vida, donde estás, cierra tus ojos, cierra un momento, tus ojos, allí donde estás, Dios conoce tu vida, Dios conoce tus pensamientos, Dios sabe lo que estás pasando en estos momentos, Dios traerá respuesta a tu vida, Amado Padre, que estás en los cielos, reconocemos tu grandeza, reconocemos tu poderío, reconocemos Señor, que tú eres santo, reconocemos Señor, tu fidelidad, tu misericordia, que otro Dios, como tú no lo hay, reconocemos Dios, que tú eres el que perdona nuestros pecados, gracias por darnos vida, gracias por sacarnos de ese lodo cenagoso, gracias por sacarnos de las tinieblas, gracias por sacarnos Dios de este mundo pecaminoso, gracias por morir, gracias por der, porque has derramado tu sangre, en aquella cruz del Calvario, hemos sido lavados, hemos sido comprados, hemos sido redimidos por tu sangre, gracias, Señor, yo vengo clamando por tu pueblo, yo vengo clamando por tus hijos, aquellos que aún Señor no te han recibido, aquellos Señor que aún siguen cegados por el enemigo, aquellos que aún siguen viviendo Señor en las tinieblas, rescata a los hijos con tu poder, que crean en ti, que solamente en ti hay vida eterna, en el nombre de Jesús, aquellos que te están clamando por aquella salud, aquellos que te están clamando por un milagro, por una sanidad, gloríficate Dios, aquellos que están clamando por sus vidas espiritual, fortalézcalos, llénalos, ministralos, restáuralos, aquellos Señor amado, que están en un hospital, venimos pidiéndote misericordia, aquellos, aquella familia que está clamando por aquellos hijos, tirados en el vicio, rescátalos Señor amado, rescátalos con tu poder, en el nombre de Jesús, oramos Señor por tu pueblo, por aquellos que están conectados, por aquellos que han oído tu palabra, en el nombre de Jesús, hay poder en tu nombre, hay poder en tu nombre Dios, quizás no merecemos Señor, quizás no merecemos lo que tú hiciste, pero más tú muestras tu amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, tú moriste, por amor a toda la humanidad, moriste Señor, por nuestros pecados, gracias, 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 porque si hemos sido justificados, padre, por medio de tu Hijo Jesucristo, y por ello tenemos paz, aquella paz que sobrepasa todo entendimiento, en el nombre de Jesús, gracias por tu presencia, gracias por perdonar nuestros pecados, gracias por salvarnos, gracias por darnos lo que hoy tenemos, esa vida interna, esa salvación, gracias, gracias, padre, por tu palabra, cuando nadie daba nada por nosotros, tú distes a tu único Hijo, hoy por eso te damos gracias, padre, gracias por darme el privilegio, de poder compartir un momento, tu palabra, en el nombre de Jesús, hoy te adoramos padre, hoy te bendecimos hijo, hoy te bendecimos amado Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, amén, amén, que Dios los bendiga amados hermanos, es un gran privilegio, poder estar con ustedes, compartiendo unos minutos, la palabra del Señor, poder orar por sus vidas, poder bendecirlos, a través de la palabra del Señor, Dios bendiga a nuestros hermanos, amigos, que se están conectando, que Dios los bendiga, los que se han conectado, muchas bendiciones, muchas bendiciones, en su vida, recuerde, que solamente Jesús, hay vida eterna, que solamente Jesús, hay solución, que solamente en Él, podemos hallar la respuesta, a nuestra necesidad, que Dios los bendiga, muchísimas bendiciones, que la paz del Dios, todopoderoso, reine y gobierne, en sus corazones, si así el Señor, lo permite, pues estaremos, con ustedes, en otra próxima, mientras tanto, pues que, la paz del Señor, reine, y gobierne, en sus corazones, en el nombre de Jesús, amén. Amén.